Oración del día por los esposos. 30 días de oración. Para comenzar, cada una de nosotras vamos a tener la fe y la esperanza puestas en Dios. Y de la mano del Señor, hoy toma la decisión de comprometerte con esta cadena de oración por tan solo 30 días seguidos, sin faltar ningún día, aquí en nuestro canal de YouTube, Misionera Predicadora. Recuerda que si vas a entrar en un tiempo de guerra espiritual por la liberación de tu esposo, debes cerrar puertas abiertas al enemigo en tu vida. Así que confiésate y acude a la Santa Eucaristía una vez a la semana, si te es posible. Es importante para comenzar que elijas tres compañeras de oración que asuman el reto contigo y te motiven a mantenerte en la oración. Y te pido, por favor, que cada semana invites a tres amigas más, ya que alguna podrá desmayar y no perseverar con esta poderosa cadena de oración. Pero la idea es que entre todas se motiven a no desfallecer y perseverar en la oración. Envíales el video de oración de nuestro canal de YouTube, Misionera Predicadora, el número 001, que siempre tendrás en la cajita de descripción aquí abajo, para que copies, pegues y envíes a las nuevas compañeras que estás invitando a la cadena de oración. Comparte con ellas el reto y oren de común acuerdo por tu esposo y tú por los esposos de ellas. En la semana vas a contarles y a dar testimonio dos o tres veces cómo vas y también vas a animarlas a continuar. Por favor, es importante que no cortes esta cadena y perseveres junto con tus compañeras de apoyo espiritual. Recuerda que cada semana debes invitar a tres amigas más para que se unan a la cadena de oración. Entre más fuerte sea, más poderosa se convierte nuestra oración. Para que no pierdas la secuencia de las oraciones, te invito para que te suscribas a mi canal de YouTube, Misionera Predicadora, y actives la campanita de notificaciones y dile a tus compañeras de oración que también se suscriban y hagan lo mismo. Recuerda que todos los días te estaré repitiendo todo lo que te estoy diciendo en estos momentos. Por favor, escúchalo de principio a fin, no lo adelantes, ya que es importante que recuerdes los pasos que debes seguir para que perseveres en oración y puedas recordar lo que debes y no debes hacer. Y de igual manera, este reto de oración debemos hacerlo desde el inicio hasta el final del video de oración diaria por tu esposo. Antes de comenzar cualquier tipo de oración en guerra espiritual, es sumamente importante que tú como esposa hagas un compromiso de no hablar quejas, insultos, críticas, griterías, reclamos, derrota, amargura, sino que cambies del lenguaje familiar de maldición a bendición. Los pleitos, las griterías, las contiendas, los desacuerdos y la intolerancia deben desaparecer para siempre de tu hogar. De lo contrario, todo será un fracaso. De ahora en adelante, tú cambiarás el lenguaje de maldición al lenguaje de bendición y declararás la victoria de Dios en el lenguaje cotidiano. Si el ambiente de pleito y contienda y amargura continúan en el hogar, de nada servirán todas las oraciones. Las cristianas que oran a Dios por una situación y declaran victoria y luego más tarde expresan negativismo, amargura, pesimismo, derrota, maldición, en su lenguaje cotidiano nunca verán contestadas sus oraciones. Es por esto que hay muchos cristianos que por años oran por una situación que nunca resuelven. El lenguaje que utilizamos para orar debe estar en concordancia con nuestro lenguaje cotidiano. Aquí te damos los pasos para hacer la oración cada día. Vamos a orar una vez al día por tu esposo, pero también te invito a que entres a mi canal de YouTube, Misionera Predicadora y siga las distintas oraciones que tenemos para las diferentes necesidades. Especialmente oramos diariamente por los hijos en la mañana y en la noche. Por eso es de suma importancia que te suscribas a mi canal de YouTube, Misionera Predicadora, y actives la campanita de notificaciones para que así te lleguen los nuevos videos de oración que tenemos diariamente. Deja en los comentarios tus intenciones y necesidades. Recuerda que somos todos aquí una comunidad de oración que te estamos apoyando en oración por tu necesidad. No importa la hora en que realices la oración. Lo importante es que la hagas diariamente. Pero si por alguna razón no pudiste realizarla, al siguiente día hazla. Recuerda que es una cadena de oración que no podemos romper. Debemos perseverar en oración, ya que el enemigo anda como león rugiente buscando a quien devorar. Si el Espíritu Santo te da más para orar de lo que te indicamos, por favor hazlo. Esta es solo una guía y una estrategia segura para orar por tu esposo. Pero en el transcurso de la oración pueden aparecer en tu mente necesidades muy específicas. Termina entonces la oración del día por tu esposo aquí en nuestro canal de YouTube, Misionera Predicadora, y comienza tú misma a orar por tus necesidades concretas. Cada oración estará enumerada según el día que estamos realizando. Ejemplo, 001, 002, 003, y así sucesivamente hasta llegar al 030. Si durante esta cadena de oración llega a tu mente o conoces a alguien que necesita oración por su esposo, comparte con ella esta poderosa cadena, iniciando con el video de oración 001 de nuestro canal de YouTube, Misionera Predicadora, para que pueda iniciar con la oración correspondiente. Y por favor, invítale a que se suscriba a mi canal de YouTube, Misionera Predicadora, y explícale los pasos que debes seguir. Algo importante que debemos tener en cuenta es que no importa si no estás casada con tu esposo. Tú puedes orar por tu compañero de vida. Confiemos en la misericordia de Dios que pronto se puedan casar y recibir la bendición de Dios. Durante la cadena de oración vamos a dejar algunas tareas que podrán ser diarias. Por favor, realízalas. van a ser sencillas, como por ejemplo, decirle una palabra de cariño a tu esposo, no contestarle mal, cosas así que irán ayudando en tu hogar. Piensa que toda esta cadena no solo beneficiará a tu relación como pareja, sino que la bendición llegará a toda tu familia. con nuestra fe puesta en Dios y en su Santísima Madre oremos juntos la oración diaria por los esposos. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Oración del día por los esposos 30 días de oración Proverbios 27 El justo anda en su integridad, cuán dichosos son sus hijos después de él. Palabra de Dios Te alabamos Señor Cada semana recibimos noticias de hombres que han caído en tentación y que han puesto en compromiso lo que dicen creer. Oímos innumerables reportes de negocios deshonestos e ilícitos Infidelidades escondidas y líderes hipócritas Es tan fácil enfocarnos en estas cosas e ignorar aquellos que están siendo honestos fieles y genuinos Mientras continúas con el reto de los 30 días Proponte buscar y encontrar formas en que tu esposo va en contra de la cultura y el mundo ¿Es tu esposo un hombre de integridad? ¿Es justo en sus negociaciones con los demás? ¿Entiende el significado de justicia? ¿Es honesto en sus negocios? ¿Es hipócrita en cuanto a su fe? Considera todas las formas que un hombre puede vivir en integridad y alaba a tu esposo por una de ellas al menos por una Cuando tengas oportunidad y lo encuentres apropiado comparte con otros la honestidad e integridad de tu esposo Oremos por la integridad de tu esposo Señor oro para que tú hagas de mi esposo un hombre íntegro de acuerdo a tus valores Dale fuerzas para decir sí cuando deba decir sí y valentía para decir no cuando deba decir no Capacítalo para que esté firme en lo que él sabe que está correcto y que no titubee bajo la presión del mundo No dejes que él sea un hombre que siempre está aprendiendo pero nunca logra conocer la verdad concédele un espíritu que acepta corrección y que está dispuesto a escuchar la voz de la sabiduría y crecer en tus caminos Hazlo un hombre que vive por la verdad Ayúdalo a caminar en tu espíritu de verdad en todo tiempo Sé con él para que le des testimonio de la verdad para que en tiempos de presión él pueda actuar de acuerdo a ella con confianza Donde ha errado en esto y otras cosas dale un corazón que sea rápido a confesar su equivocación porque tú has dicho en tu palabra si afirmamos que no tenemos pecado nos engañamos a nosotros mismos y no tememos la verdad si confesamos nuestros pecados Dios que es fiel y justo nos los perdonará y nos limpiará de toda maldad no dejes que él sea engañado no permitas que él viva una mentira de ninguna de ninguna forma ata el amor y la verdad alrededor de su cuello y escríbelo en el libro de su corazón contará con el favor de Dios y tendrá buena fama entre la gente amén amén Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en tentación y líbranos del mal amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén oh sangre y agua que brotaste del santísimo corazón de Jesús como fuente de misericordia para nosotros en ti confío en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo amén amada mujer de Dios te invito para que te suscribes a mi canal actives la campanita de notificaciones y escribas aquí abajo en los comentarios tus necesidades recuerda que estamos orando por ti comparte esta poderosa cadena de oración por el Esposo con todos tus contactos recuerda que puedes salvar un hogar un matrimonio y recuerda Dios te ama y Gracias.